Se cumplen 40 años del primer campeonato obtenido por la selección argentina en justamente el mundial realizado en nuestro país, en un contexto muy particular de dictadura cívico-militar, que siempre ese mundial fue señalado como una maniobra distractiva, como cierta complicidad del mundial con la represión. Acaba de salir, con motivo de este aniversario, el libro Tribuna sin Pueblo de Gustavo Campana, que tiene la amabilidad de acercarse aquí a Canal Abierto. Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo vas? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Bueno, ¿desde qué lugar abordás el mundial en este trabajo? Primero, armar una línea de tiempo completa de lo que fue la organización. Vos calculá que Argentina 78 es consagrada sede en el Congreso FIFA del 70, por lo tanto son 8 años. De organización. Primero lo organiza, o el primer comité organizador, lo arma Lanús en el último tramo de la Revolución Argentina. Después el mundial cae tres años en manos de López Rega, porque todo se hace en la órbita del Ministerio de Bienestar Social. Con Ocinde, ¿no? En deportes. Exactamente. Y finalmente, básicamente, es un grupo de trabajo donde vos tenés varias patas. El comité que arma el peronismo trata de ser multifacético, donde tenés representaciones de cada una de las fuerzas armadas, de los sindicatos. Por supuesto, el deporte, digamos, es un entramado... No, la iglesia no está. Pero es un entramado multisectorial que intenta una alianza con casi todas las fuerzas que tienen que ver con el trabajo, la cultura, el deporte, inclusive las fuerzas de seguridad. Un formato medio extraño para el armado en democracia de una Copa del Mundo. Vos calculá que ese peronismo asumen en el 73, son gobiernos de seis años de periodo presidencial en ese momento. Por lo tanto, iba a hacerse cargo el mundial 78. Y en los últimos dos años de esa línea de tiempo de 8, ahí aparece la dictadura. Por lo tanto, tenemos que analizar toda esa línea de tiempo donde recién en los últimos dos de esa línea de tiempo de 8, insisto, aparece la dictadura. O sea, es algo que liga la dictadura. Por supuesto, no lo organiza. Argentina pelea 40 años esa sede. Argentina entiende que después de la alternancia norte-sur, primero Uruguay en 1930, Italia en 1934, Argentina tiene que ser por la alternancia mundial de 1938. ¿Pero por qué? Porque Argentina era la medalla de plata de los Juegos Olímpicos del 28. Argentina era la subcampeona del mundo en Uruguay en 1930. Por lo tanto, le tiene que tocar en 1938, en junio del 38, ese mundial. De hecho, el estadio de River, el Monumental de Núñez, termina en mayo de 1938. Y está pensado en función de la posibilidad de que esa alternancia le dé a la Argentina ese mundial. Por lo tanto, son 40 años de espera entre 1938 y 1978. Espera 40 años la Argentina. Hay un montón de historias que contar en esos 40 años. Pero en esa línea de tiempo de 8 aparece el ANUSE. El ANUSE genera a través de Manrique, ministro del Bienestar Social, el PRODE. Un sector, un porcentaje del PRODE va a ir destinado a la construcción de estadios. Hay un montón de historias que tienen que ver con la pelea de las provincias por ser subsede. Nadie tiene absolutamente nada. Solo se muestran maquetas durante 6 años. Y recién en 1976 la dictadura entiende que eso será un formato bastante interesante para pelear contra la campaña anti-argentina. Será una enorme campaña de prensa que va a tener como cáscara un mundial de fútbol. Y un mundial de fútbol en la Argentina, teniendo en cuenta que es la manifestación cultural más importante del país. Era un dato fundamental para traer a la Argentina, a aquellos hombres del mundo que a través de una denuncia distorsionada de lo que pasa entre nosotros. Bueno. Esto, perdón, ya lo piensan en el 76. O sea que se planteaban una permanencia prolongada. Incluso esa campaña, porque la guerra, a ver, el accionar de los grupos armados casi no lo padecen los militares. No. Venía ya prácticamente después de Montechingolo es como que queda... En 1975 lo que es la lucha armada o el accionar de los grupos revolucionarios está absolutamente diezmado. Y lo que sí hay a través del terrorismo de Estado es la cacería, primero, de comisiones de base, de centenares y centenares de sindicalistas que pueden hacer el dique de contención para el desarrollo del neoliberalismo en la República Argentina. El neoliberalismo llega por primera vez a América Latina con el golpe de Estado que termina con la vida y el gobierno de Salvador Allende en Chile. Y por qué están dadas las condiciones, entiende Milton Friedman, que baja desde la Universidad de Chicago para aplicar esta teoría económica. Porque hay control social de la manera del terrorismo de Estado. Porque se convierte al Estadio Nacional de Santiago de Chile en la mayor cárcel a cielo abierto que alguna vez haya visto la humanidad. No hay derechos constitucionales, no hay derechos laborales. Puede llegar el neoliberalismo. Por lo tanto, se espera a partir del 24 de marzo del 76 que la matriz económica que trabaja lo que se llamaba el Grupo Ascuénaga que era un grupo que comandaba Martínez de Hoz con Guillermo Walter Klein, García Belsunce Padre, Ricardo Mansueto Sin. Era que estén dadas las condiciones y las condiciones las da un golpe de Estado. Entonces, sí, a partir del 24 de marzo cambia la matriz económica y con el cambio de la matriz económica los tipos ya saben perfectamente que se van a crear centenares de centros clandestinos de detención, que a través de la doctrina francesa se va a adoptar el secuestro, la tortura, vuelos de la muerte, antes de desaparición de personas, saben perfectamente que habrá que confrontar con una Europa que desde el primer momento, sobre todo desde Francia, enfrentó al Mundial con los comités antimundial. Es una pelea que nace casi el mismo 24 de marzo de 1976. También en el Mundial va a ser una suerte de terreno de disputa entre la interna de la Junta Militar, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, la guerra de interfuerzas tiene muchos capítulos. Básicamente, cuando hablamos de guerra de interfuerzas, es el ejército y la marina, y jugando un rol de comodín, aparecerá la fuerza aérea apoyando a uno o a otro, de acuerdo a lo que esté en juego. Pero el Mundial nace en manos del ejército, en manos de Videla, que nombra al general Actis como primer responsable del EAM 78. El ente autárquico Mundial 78 es un estado paralelo, que no tiene que hacer balances ni demostrar gastos. O sea, tiene la capacidad de avanzar a Piacere en esos dos años que le quedan hasta el Mundial, hasta junio del 78, de gastar lo que sea necesario para convertir las maquetas en realidad. Y el general Actis era un tipo que llegaba con un halo de honradez, porque había sido interventor de YPF en tiempos de Lanuce, la empresa había dado superávit, y además tenía un valor agregado con relación a cualquier otro militar, que era que había sido jugador de la tercera de River en la década del 40. Por lo tanto, el tipo estaba metido de alguna forma en el mundo del fútbol, y proponía un Mundial austero con 100 millones de dólares de costo nada más. O sea, no se construían estadios nuevos, y lo que se hacía era reformar estadios viejos, estadios preexistentes. Cuando sale de su casa de Huilde para dar a conocer este plan a la prensa extranjera en conferencia de prensa, a las dos cuadras es asesinado. La historia tiene dos versiones, Montoneros, que es la versión oficial que tira la dictadura, o un grupo de tarea de la Armada. Haya sido quien haya sido. El único que se benefició con esta muerte fue Macera. A partir de ese momento, el EAM 78 lo maneja el general Merlo, que reporta a Macera por contactos o vínculos con la P2E, y básicamente la coste, que es un oscuro vocal de ese armado que había hecho en el comité organizador López Rega, convocando a hombres de las tres fuerzas armadas, pasa a ser el vicepresidente. En realidad es el presidente. El EAM generará que la AFA pase a ser una especie de florero en esta historia, es decorativo, no tiene ni voz ni voto en el armado de Mundial 78, solamente un rol formal, un rol absolutamente burocrático, si querés. Y la FIFA, porque siempre hay una cuestión de, en muchos países sede, que se han quejado de, incluso Colombia en el 86, que se niega a hacer, que la FIFA como que copa al país, digamos, pasa a tener el manejo de un montón de cosas. ¿Eso ya pasaba ahí? ¿Y cómo se da en este...? No, la FIFA es socia de la propuesta que hacen los milicos. Pero, ¿socia en qué sentido? La FIFA tiene un antecedente, un único antecedente de un mundial que políticamente está organizado en función del rédito que puede dejarle a ese gobierno, que es el mundial de 1974 con Mussolini en Italia. Por supuesto, después los Juegos Olímpicos del 36, pero dentro de la órbita de la FIFA, 34 es el único antecedente. En 1973 yo tomo como antecedente lo que fue el repechaje entre Chile y la Unión Soviética como el primer sí de la FIFA a un gobierno dictatorial. Se tiene que jugar la revancha del empate en Moscú, estamos hablando de que ya existe la dictadura, el Estadio Nacional de Santiago de Chile ya fue convertido en esa cárcel a cielo abierto de la que hablábamos recién y la Unión Soviética se niega a jugar en Santiago de Chile en esas condiciones. La FIFA dice, no hay problema, sale a jugar al equipo chileno, serán 11 contra la nada, el árbitro dice, juguemos, da la orden de que comience el partido, los 11 chilenos avanzan sobre el arco desierto, convierten en 1 a 0 y de esa manera Chile se clasifica para Alemania 74. Ese es el primer sí de la FIFA, todavía no en tiempos de Avalanche, el primer mundial de Avalanche es Argentina 78, consagrado en el congreso de FIFA del 74, pero en ese 73 todavía el tipo no cortaba ni pinchaba. ¿Grondona en la AFA ya estaba o entra justo ahí? Grondona era el tesorero de la AFA en ese momento, como presidente de Independiente, y se va a hacer cargo de la AFA cuando termina el mundial en 1979. Va a reemplazar a Alfredo Cantilo, que tiene también un rol absolutamente formal, es el hombre que pone la dictadura para hacerse cargo de una AFA que no podía estar intervenida porque eso lo marcan los estatutos de FIFA. Había que hacer las cosas bien, aunque sea en la formalidad. Se coloca a Cantilo, lo votan los presidentes de los clubes, pero es un hombre que coloca la dictadura cívico-militar. Se va a hacer cargo de esa AFA en el 79, Julio Humberto Grondona. Como desprendimiento de la sociedad con los milicos, Lacoste va a pasar a ser vicepresidente de la FIFA y en democracia, por imposición del gobierno de Alfonsín, Avalanche entenderá que ya no hay forma de sostener al almirante Lacoste en ese puesto, y entonces Grondona va a tomar la plaza argentina en la conducción del fútbol mundial. La Confederación Brasileña de Deportes primero, la FIFA después, mucho antes que muchos países de Naciones Unidas, son los que le dicen sí a la cuestión institucional de la dictadura a partir de mediados de 1976 y rápidamente los tipos acuerdan cómo seguir. En el 75, diciembre, se produce un congreso de FIFA en Qatar y por primera vez la FIFA, no, perdón, en Dakar, y lo que la FIFA estudia es, estos tipos tienen maquetas nada más, y se nombran sedes alternativas, suplentes. En la historia de los mundiales no hay otra instancia. ¿Cómo se pasa de que en diciembre del 75 se nombran sedes suplentes por las dudas a que en agosto son un matrimonio perfecto? Es un acuerdo donde los muchachos deben haber puesto una enorme cantidad de dólares para que se cierre con Avalanche ese, insisto, ese matrimonio perfecto. Van a la casa, cuenta la leyenda, a la casa de Lacoste, viene Neuberger, que era un alemán que encargado del Comité de Armado de Mundiales, el tipo viene a clausurar el mundial, según contó Lacoste muchas veces, y en ese encuentro se lo convence de que le den tres meses a la Argentina, y en esos tres meses, ponele que ya estamos marzo, abril, mayo, junio, junio, agosto, cierran el acuerdo definitivo. La selección, ese seleccionado, ese campeonato siempre fue como una cosa medio vergonzosa, bastarda por todo esto que hablábamos. ¿Hay alguna injusticia que se cometa con los jugadores, con Menotti, de decir, bueno, es un mundial del que no te podés enorgullecer demasiado porque están todas estas cuestiones turbias, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Lo primero que hay que plantear es que esa selección nace en democracia. Nace el 12 de octubre de 1974, empate con España uno a uno en la cancha de River, cuando López Rega hace una prueba piloto de lo que sería la organización del Mundial 78. Y tiene una prueba de fuego para lo que va a ser después la relación del fútbol con la dictadura, que es el mismísimo 24 de marzo de 1976. Cuatro días antes, Argentina comienza una gira por Europa, uno a cero, victoria en Kiev frente a la Unión Soviética, y tiene que jugar el 24 en Chosov frente a Polonia. La cosa es compleja, hay una reunión, hay mucha gente del plantel que no quiere jugar, y finalmente llega una orden desde Buenos Aires, cuenta la leyenda que se le utiliza a José María Muñoz como el emisario, como el tipo que les dice a los dirigentes, a los jugadores, al cuerpo técnico, que hay que jugar. Y para lo único que se interrumpe ese día, lo que fue toda esa seguidilla ininterrumpida de comunicados, donde se dieron a conocer todas las reglas de juego que iba a tener esta sociedad en lo político, lo económico, lo social, lo sindical, es para ver ese partido o para escuchar ese partido por radio. Se juega el partido, gana Argentina 2 a 1, y a partir de ese momento se decide la continuidad del cuerpo técnico. Menotti dice que él está dispuesto a renunciar, que el PC, en el cual él milita, le dice seguir, y ahí me parece empieza a quedar preso de ese laberinto de contradicciones del PC argentino frente a la dictadura. Hay que recordar que el primer documento del PC habla del general democrático, cuando tiene que calificarlo a Videla. Habla de halcones y palomas, y los halcones son los sectores más duros, Suárez May, son Luciano Benjamín Menéndez, Galtieri, frente a las palomas que supuestamente son Videla y Viola. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que la Unión Soviética durante toda la dictadura fue el principal comprador de trigo que tuvo la Argentina. Dato que además nos llevó a una contradicción de qué hacemos en el boicot de Jimmy Carter a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. ¿De qué lado estamos? Porque tenemos que responder a la presión de Jimmy Carter después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 79, o le damos bola a nuestros socios económicos históricos desde el 76. Por lo tanto, Benotti que cuenta en varios documentales que es sacado de la Quinta Salvatori, donde José C. Paz hace la concentración la Argentina en el Mundial en un baúl para tener reuniones con la gente del PC en una casa en Olivos, queda preso de ese laberinto del que no puede salir por ningún lugar. Desde el partido del 24 de marzo hay un dato que explicamos en el libro o recorremos en el libro. El comentarista de Muñoz ese día es Julio César Calvo. Adriana Calvo de Laborde, hermana de Julio César Calvo, debe ser el testimonio más desgarrador del juicio a las juntas en su condición de ex detenida desaparecida. Cuando tiene a su hijo en el asiento de atrás de un Ford Falcon Verde mientras la estaban trasladando. A Calvo le tocó vivir esa locura de ser el comentarista el 24 de marzo de 1976 de Argentina-Polonia a recibir en el verano del año siguiente la noticia del secuestro de su hermana y la desaparición de su hermana. Hay un montón de datos que son cruzados y que tienen que ver con la construcción de la postal de época que está en el libro. Vos me preguntabas por la responsabilidad. Ahí hay también muchas cosas para decir. Vamos a suponer... ¿Se ganó en la cancha ese mundial? Salvo Argentina-Perú que es un partido repleto de dudas, de irregularidades y un montón de cosas para discutir muchísimo. Argentina tuvo una primera fase muy difícil, pese a todo lo que se dice siempre de que en primera fase te ayuda el sorteo para que vos como organizador, como mínimo, estés presente en segunda fase. Argentina tiene partidos durísimos con Hungría, con Francia, pierde con Italia y tiene que cambiar de sede y trasladarse a Rosario, le gana muy bien a Polonia en el arranque, empata en un partido donde los dos tienen mucho miedo a perder con Brasil 0 a 0. El resultado opuesto de Brasil-Polonia genera que Argentina sepa que le tiene que hacer cuatro goles en segundo turno a Perú como mínimo para poder clasificar y ahí hay un montón de historias para contar todas políticas. Videla y Kissinger bajando al vestuario peruano en la antesala del partido, hablando de unidad latinoamericana. La dictadura de Morales Bermúdez en Perú le entrega a Videla en mayo del 76 13 presos políticos y le dice en el marco del plan Cóndor, hace lo que quieras y eso implica desaparecerlos. El caso toma notoriedad internacional vía Francia y finalmente lo que hace Videla es guardarlos. En 1977, un año antes del Mundial y a través de Castro Madero, que era el titular de la CONEA en la Argentina, Argentina, pese a lo que propone Estados Unidos, habla de ir a construir la primera central nuclear de Perú, por lo tanto el matrimonio entre las partes era perfecto. Y el jefe de la delegación peruana en el Mundial 78 era el hijo de Morales Bermúdez. O sea, es como si Argentina hubiera viajado a España 82 manejada por el hijo de Galtieri. Había un matrimonio perfecto. Y después contra Holanda creo que juega el mejor partido del campeonato, en un partido que se dirime estrictamente para mí en lo deportivo. Ahora, que no le perdono al plantel, que pasaron 40 años. Y salvo algunas cosas que hemos escuchado 40 años después, de Filiól I, en los últimos días de Tarantini, nadie habló. Y ya hay un tiempo prudencial que nos separa, como para que ellos entiendan que fueron víctimas de la dictadura, utilizados por la dictadura. Y algunos piensan, el plantel está dividido entre los que piensan que sus medallas perderían mucho brillo, y los que entienden que la verdad fueron utilizados. Mencionabas recién a José María Muñoz lo que nos llevaría también al rol de la prensa, que tiene un rol gravitante en lo que es la utilización del Mundial, ¿no? Sí. Ahí hay un rol central de Radio Rivadavia, de la oral deportiva y de José María Muñoz en primera persona. Pero esencialmente hay un rol fundamental de la revista El Gráfico, que era la más importante de América Latina, no de la Argentina, de América Latina, y te diría de habla hispana en ese momento, para jugar un rol fundamental. Editorial Atlántida. En realidad es Editorial Atlántida, ¿no? No el gráfico, porque Editorial Atlántida pone al servicio de la dictadura todas sus revistas. Para ti, gente, somos. Gente, para ti, Chacra. Somos la crea, no tenía una revista de discusión política y la crea. Villiquen y para eso repasar algunos suplementos de abril del 82 y te ponen la piel de gallina. Pero el gráfico juega un rol fundamental durante toda la previa, durante el Mundial y en el post-Mundial. Y también en 1979, con un juvenil que gana el Mundial en Tokio y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el gráfico, en el primer gráfico, después del Mundial, ese número arranca con una nota de cuatro o cinco páginas, donde la plana mayor del gráfico y de Atlántida le van a entregar en el despacho a Videla todos los gráficos encuadernados y humanizan en esa nota al dictador, hincha de Independiente, que iba a ver al Independiente de la década del 30, desastre y erico. Bueno, es la humanización del monstruo, que lo vienen haciendo paulatinamente durante todo ese lapso. Pero Editorial Atlántida, desde 1970, a través del gráfico, se pone al servicio de la organización del Mundial. Quiere ser una pata y lo es. El Mundial también es el disparador de humor, ¿no? La primera etapa de humor. Aparece humor en junio de 1978 con la etapa del Menotti de Oz, que es la cara de Menotti con las orejas, de Martínez de Oz, según ellos, pegándole en un solo dibujo a los dos civiles más mimados por la dictadura, Menotti y el ministro de Economía. Para cerrar el libro se llama Tribuna sin Pueblo. ¿El pueblo no estaba ahí? ¿El pueblo hasta qué punto fue cómplice, fue engañado, se distrajo, se hizo a la distraída? ¿Qué análisis haces? Sobre todo porque lo ponés en el título, ¿no? Sí. Lo de Tribuna sin Pueblo es un doble juego, es una metáfora del Mundial militar, pero también los Mundiales, a partir de Avalanche, comienzan a ser Mundiales de clase media. Solamente por el valor de las entradas accede la clase media. Por supuesto, el público visitante que accede a los Mundiales ya es clase media, clase media alta, pasaje, estadía, entrada. Y en la Argentina se utiliza un sistema de abonos donde vos para comprarlos, realmente, era muy difícil que un laburante, que el público dominguero, acceda a la tribuna mundialista. Entonces, se mataban dos pájaros de un tiro, porque esencialmente lo que se lograba era un público... O sea, perdón, aquel personaje de Calabró en la fiesta de todos no llegaba. Bueno, el contra podía ser perfectamente un personaje de clase media también, digamos, ese personaje que en la fiesta de todos es parte de un grupo de empleados administrativos que discuten el vaivén de los partidos, me acuerdo, son Aldo Barbero, Alfonso de Gracia y Rudy Chernikov, que van discutiendo con el contra cada uno de las instancias del Mundial. Podría haber sido, digamos, ahí está el manual de estilo del contra, que lo utilizan muy bien, ya que lo citás, porque... ¿para qué lo usan? Para... Bueno, en el sorteo al final nos tocó la persona, ¿por qué no la compramos? Entonces, en el por qué no la compramos, está limpiando de culpa y cargo a los milicos y los está transformando en honestos. No, no lo compramos porque en realidad nosotros no queremos pasar por esa locura. Queremos, si lo tenemos que ganar, lo vamos a ganar como se debe, con mucho fair play. El contra juega ese rol. Pero vamos a limpiar de la posibilidad de... No se hablaba de Barra Bravas en ese momento. Pero de los muchachos del bombo y la bandera. Y vamos a tener un público de clase media, educado. Por eso va a ser la confrontación de Muñoz con Caloy por los papelitos. Porque ese público educado se supone que no tiraba papelitos. Y para Muñoz era ensuciar la cancha. La FIFA, en realidad, va a estar contenta con esa manifestación que no es violenta, no le produce nada, en ningún momento genera ninguna queja. Y será Caloy quien va a ganar esa batalla que se va a jugar en la contratapa de Clarín y en el gráfico, donde Caloy tiene un lugar preponderante. Y va a tirar como puede y entre líneas cositas de esa batalla. Pero la ausencia de pueblo tiene que ver con la ausencia del pueblo que los domingos era parte de la tribuna argentina desde siempre, desde la primera década del siglo XX. Por lo tanto, tiene que ver con eso. Con una ausencia de pueblo a partir de la venta de abonos en la Argentina. Tenías que comprar como mínimo cuatro o cinco partidos y en algunos casos el abono más caro era el que incluía final. Podías comprar el abono de primera fase más algún partido de segunda fase más semifinal o... No, no había semifinal porque se trataba de grupos. Entonces los mejores clasificados iban a la final y podías comprar tercer y cuarto puesto. Era mucha guita para un asalariado común y silvestre de aquella argentina. Por eso es que uno habla de tribuna sin pueblo. El pueblo lo vio en blanco y negro en su casa. Clase media, clase media alta, pueblo a la tribuna. Bien. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. 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 Gracias.